¿Tienes chamba todavía, no? Uy, pues vamos a ponerlo Porque yo creo que ya te van a... A ver Bueno, aquí estamos con la ayuda del señor Ghost El bandido ¡Eh! Todo un pillo, eh Todo un pillo, no se metan con él Bueno, vamos Trampitas Torretitas Torretillas, torretillas, trampitas Construir aquí no tiene caso Porque por el daño de fuego te lo peta Aquí un poquito de bloqueo Luego tenemos por aquí Ok, red wall Todo lo que pasa en el suelo, en la pared, en el techo, por todas las columnas Aquí tenemos para defender Tratatraca Agarra las cositas Agarra las cositas TP Y Jenny, ok Luego Vamos por acá Aquí, acá estamos con captive Íh No Vamos por acá Vamos por aquí Quít traffic Todos los ¡сят acá en la death wall en la grande si ya yo creo que si he podido pero ahí va bueno es que en realidad serían las defensas principales de adentro de la coa después de esto ya obviamente no deben de pasar no deberían de pasar a ver el chamba eres el chamba ghost el chamba el bandido chamba ok vamos a apurarnos entonces bien 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 voy guardando el videíto a ver el chamba ee ee ¡Gracias!